Bueno, Marcos, ejerciendo el voto, día importante para la democracia, siempre votar. Sin dudas, estamos cumpliendo 40 años del regreso de la democracia este año y es muy importante participar que los vecinos de Villa María, de Villa Nueva, de toda la provincia, porque esta es una elección provincial, más allá que hay en 229 municipios de toda la provincia que hoy también se eligen intendentes o jefes comunales, es importante la participación en esta jornada cívica, en esta jornada de la democracia, que cada uno elija libremente, que pueda participar, que pueda concurrir a las escuelas. Eso es lo importante de este tiempo, que cada uno se pueda manifestar como así lo considere, que es el valor que tiene la democracia. Venís de estar en la ciudad de Córdoba, cuando tienes que regresar allá, ¿cómo se está viviendo la capital? Bueno, también con mucha tranquilidad, creo que ese es un atributo que tenemos los cordobeses, que se vive ejerciendo el derecho, ejerciendo el voto, pero haciéndolo de manera pacífica, tranquila, más allá de alguna demora en el inicio, en alguna mesa puntual, se está desarrollando con total normalidad la elección. Esta mañana temprano lo veíamos, repasando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Córdoba. Ahora en unos minutos regreso a Córdoba para compartir, primero en el centro cívico y luego en el espacio de Hacemos Unidos por Córdoba, en el quórum vamos a estar instalados para compartir esta jornada de la democracia, donde tenemos la posibilidad de elegir, y eso es lo importante. ¿Sí? ¿Votó temprano? Bueno, bueno, esto, poniendo en valor la importancia de la democracia, destacando también lo significativo que tiene en la calidad institucional la boleta única, que da mucha agilidad, da calidad institucional, y bueno, como decía recién, con mucha tranquilidad, porque creo que está en parte la construcción de lo que en Córdoba siempre buscamos y pregonamos, esto de vivir en paz, de contribuir, de generar una provincia sin grietas, y de eso se trata, así que bueno, esperando los resultados, compartiéndolo con la gente que está trabajando, con la familia, y fundamentalmente invitar a todos a que participen de esta jornada democrática. ¿Y también una expectativa particular con respecto a Villa María? Bueno, nosotros consideramos que Villa María también va a tener un alto nivel de participación, como se está registrando, si bien en las primeras horas de la mañana fue un poquito más lento el inicio del proceso de votación, o los porcentajes comparativamente a otra elección, la jornada está acompañando, se está, a pesar de que estamos en un tiempo de frío, el clima acompaña, creo que sobre esta hora y en adelante va a haber más gente concurriendo a las escuelas, y la expectativa en Villa María es la misma, que tenemos en toda la provincia, que la gente participe, que la gente venga a elegir, estamos eligiendo el gobernador, el vicegobernador, los legisladores y el tribunal de cuentas, y eso es lo importante, que la gente pueda venir y elegir libremente para seguir proyectando a la provincia.